Seguimos recorriendo los mejores proyectos de Miami, ahora quiero presentarles el de Hugo Colombo, Flat Iron. Y eso es siempre el objetivo número uno, y luego tienes el componente arquitectural de la desarrollo, y tienes que marcar la funcionalidad con la estética. Trabajo con el edificio, siempre intento dejar un elemento timelesso en el edificio, para tener algo que no es solo para un periodo de tiempo, pero luego va a ser de estilo. Crea algo que mantiene el testo de tiempo, que es esteticamente pleasant, arquitecturalmente, pero, por lo tanto, es un hogar para los residentes y funciona desde el interior y no desde el exterior. ¡Suscríbete al canal!